hola qué tal a todos qué tal cómo están soy NLCK8 y hoy en este video tratar sobre el aplicativo Vittel no sé si a ustedes les pasa pero a mí no me va a ver nada pongo lo que es de juego acá el cuisito o quiero ver mis puntos o quiero ver este pues alguna promoción y pues me hace recesión tampoco pongo bien puntos Vittel me hace un petacá de Vittel puntos no accede si pongo el cuis ven que se congela y se me cierra a ver igual si quiero jugar el juego del cuisito también me cierra y pues se cierra ah pero no se cierra cuando voy a comprar los paquetes de megabytes mire ahí si no se cierra quieren que compren por lo demás si no te otorga o sea está en cuentas aparte si alguien le funciona así y no le sale comentenlo para ver si no soy el único porque el aplicativo está actualizado ni plata